Bueno, ahora vamos a abordar lo que sucede en la Universidad Nacional Mayor de San Macor. Los alumnos han tomado el campus de la Casa Superior de Estudios. El rector está con nosotros al teléfono, el señor Orestes Cachay. Señor rector, bienvenido a 7.3 Noticias. Los alumnos han tomado el campus de la universidad porque señalan irregularidades en algunos pagos, el tema del carnet universitario, irregularidades en el viaje de los alumnos a Harvard. ¿Qué acciones va a tomar la universidad? Buenos días, María Jesús. En realidad, lo que están presionando, lo que están diciendo es totalmente falso. Lo que pasa es que esto es un asunto político. El día de ayer, a las 5 de la tarde, un grupo de desconocidos infiltrados con encapuchados han tomado la ciudad universitaria en las cuatro puertas de ingreso y han secuestrado a todo el personal administrativo, al estudiante y a los docentes por espacio de tres horas. Y eso es un delito, secuestro. Segundo, han creado un pánico las zozobras en toda la ciudad universitaria. Todos están asombrados de lo que está pasando. Estamos retrocediendo 20 años atrás. No lo podemos permitir. Correcto. El tercer punto es que están desprestigiando a la universidad después de grandes esfuerzos que estamos haciendo por la institucionalidad y por la internacionalización de la universidad. La matrícula ya terminó. Todos están ya asistiendo a plazos. Estamos haciendo las inauguraciones de los años académicos. ¿De qué inauguraría esa palabra? Lo que pasa es que hay 1.3 de estudiantes que tienen cuarta, quinta, sexta, séptima asistencia y quieren seguir matriculando. Entonces, estamos aplicando la ley. Señor Héctor, cuando usted dice advertencia, sexta, séptima, no es cierta advertencia, ¿a qué se referiría? Y que quieren seguir matriculando. Se refiere a que ellos no cumplieron con el plazo de la matrícula porque han incluso señalado que se cobra excesivamente por ese concepto. Sí, no se cobra nada en absoluto. La enseñanza es gratuita por estatus de la universidad o la ley universitaria por la constitución del país. La matrícula es totalmente gratuita. Lo que pasa es que en cada facultad tenemos laboratorio. Los alumnos que empiezan este ciclo empiezan con todos los equipos operativos. Y cuando termina un ciclo hay que hacer mantenimiento de esos equipos. Y eso es un costo. En muchas facultades cuesta 40 soles, 50 soles por semestre. Y eso es un derecho que tienen los otros alumnos que van a continuar sus estudios e encontrar también en sus laboratorios en óptimas condiciones. Correcto. Señor Rector, ¿por qué buscan estos alumnos, no es cierto, por qué es que buscan perpetuarse en la universidad y estar año tras año en la universidad? ¿A qué se debe? ¿Forman parte de algún sindicato? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que quieren tomar a San Marcos como una versión de que existen todavía elementos extraños políticos y que van en contra del país. No solamente de la ciudad universitaria de San Marcos. Están yendo en contra del país. Y eso no podemos aceptarlo por ninguna situación. Ahora, solamente voy a citarle algunas de las interrogantes que señalan ellos como reclamo. El tema del precio, el cuánto, el monto que ha aumentado del carnet universitario. Y han señalado que de los alumnos de las diversas facultades que llenan a Harvard en este importante estudio, ¿no es cierto? No se ajustan porque no cumplen los requisitos para poder viajar en esta comisión. Y le menciono nuevamente que es un asunto político. El carnet universitario lo cobra su ley, 16 soles. Y nosotros estamos cobrando 18 soles porque hay 1.4%, un sol 40 para hacer los clámites de reembolso a su ley. O sea, se está cobrando 18 soles. El segundo tema, que ellos están hablando sobre el carnet universitario, eso es directamente a su ley. Naturalmente, porque además es para todas las públicas, ¿no es cierto? Y para todas las universidades en general. Los alumnos que han viajado a Harvard son alumnos del primer y segundo puesto. Son criterios que se han fijado en una resolución de historias. Pero son líderes en la parte de investigación y en la parte académica que se han ido a fortalecer. Y estamos también integrando a este grupo de 140 estudiantes a 10 asambleístas, que son autoridades de la universidad, que ellos han sido designados por la alta dirección de la universidad. con alumnos que están en el mismo sentido de la misma visión de cambiar San Marcos. De ir a una nueva generación de universidad de la tradicional a una universidad de investigación de tercera generación. Entonces, son alumnos del tercer año y que son del tercio superior. No son alumnos residentes, no son alumnos que deben cursos de nada por el estilo. Son alumnos del tercio superior. Ellos pretenden, no es cierto, los que reclaman, señor rector, pretenden de alguna manera relacionarlos a usted, ¿no? Porque han dicho que se trata de alumnos que son miembros de la asamblea universitaria cercanas al rector. ¿Es usted, eso es cierto o no? No los conozco. Correcto. No los conozco a ninguno. No soy operador. Lo que pasa es que ellos siempre han actuado como operadores políticos. Que esto es totalmente diferente. Acá no hay operadores políticos. Ciertos operadores políticos son los que han tomado la policía, porque no tienen piso, no tienen fundamento. Y están pidiendo diálogo. ¿Qué diálogo? Si se siente en una mesa presionado y encapuchado, el gente que no da la cara ni hablar. Ya, correcto. Señor rector, entonces ahora ya yo le he preguntado por los reclamos de ellos. Ahora la respuesta de la rectoría o del cuerpo de docentes, ¿qué va a hacer la universidad? ¿Qué acciones legales emprenderá? Bueno, el poder judicial. Tenemos el poder judicial. Ellos tendrán que determinar las responsabilidades. Yo como rector tengo una responsabilidad de denar por la integridad de los docentes, de los estudiantes y de la infraestructura de la universidad. Perfecto. ¿Qué acción legal va a hacer entonces, me dice? Ya el fiscal de prevención ha ido. Ahora tendrá que ir el fiscal penal para que tomen las acciones correspondientes. Ellos son los que van a decidir. Yo no voy a decidir. ¿En qué delito habrían incurrido, señor rector? Entonces actuaríamos de acuerdo a ley. ¿En qué delito habrían incurrido, señor rector, estos alumnos que han irrumpido, han tomado el campus de la universidad? Bueno, se someterán a un proceso. Correcto. Ya han cometido un delito. Bien. Y el estatuto de la ley lo señala bien claro. Correcto. Ha ido también la congresista Indira Wilka a ver esta situación. Y bueno, era el rector de la universidad. Finalmente, a las 11 de la mañana se alista una conferencia de prensa, ¿verdad? Sí. 11 de la mañana, señor rector. 11 de la mañana hay una conferencia de prensa, ¿verdad? A cargo de ustedes. Sí, exactamente. Y le quiero decir que la congresista Wilka también conversamos a la 1 de la mañana y le he puesto en la misma posición. Yo no voy a permitir, o yo ellos, los congresistas, no van a permitir que tomemos el congreso y después tiramos diálogo. Correcto. No. Así es. El congreso es una congresista que da las leyes para cumplirlas, no para violarlas. Muchas gracias, señor doctor. Ha sido usted muy gentil por su paciencia, por escuchar nuestras preguntas, por responder sobre todo a la ciudadanía respecto de la tranquilidad que debe reinar en una casa superior de estudios. Ser el rector de la Universidad San Marcos, señor Orestes.